Bienvenidos a un nuevo programa de Mejor Cada Día. Según la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, 7 de cada 10 hogares consumen congelados como mínimo una vez por semana. ¿Pero son saludables? Para hablarnos acerca de las ventajas e inconvenientes de estos productos congelados, tenemos hoy con nosotros a Esther Lorente, dietista y nutricionista. Pero antes, como siempre, vamos a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. ¿Según qué cosa? Yo creo que sí. Más bien casi todos, digamos que sí. No, porque tienen menos calidad. A mí me parece que sí. Yo es que no soy de congelar mucho, pero yo pienso que no. Pues hombre, yo creo que no. O sea, no es lo mismo un congelado que un fresco. Tiene que tener muchas vitaminas, también un fresco y todo, pero yo creo que no, no es lo mismo. Sí, son iguales saludables porque se congelan en alta mar, dicen. Muchos. Yo creo que algunas cosas tienen hasta el 100%. Ninguno. Que dura más y ya está. Bueno, que son más baratos y los puedes consumir en el momento que quieras. Soy anticongelante, pues no lo encuentro nada de positivo. Pues sobre todo que no se echa a perder. O sea, tú lo metes en el congelador y lo puedes gastar prácticamente cuando quieras y también es un poquito más barato que el fresco. Pues porque como ya viene desde alta mar congelado, no hay una alteración de la cadena alimenticia. Pasan por menos manos y al parar por menos manos, ¿lo hacen más barato? No lo sé. A lo mejor porque si pescan en mucha cantidad, lo congelan y no sé, es que eso ya no tengo idea. Una verdura que está congelada aguanta mucho más. Cuando una verdura se pasa hay que tirarla. El supermercado pierde dinero, por eso el congelar es más barato. No lo sé porque es más barato. Pues el día antes, si tú piensas hacer lo que tienes congelado, lo subes a la nevera, pero a la parte de arriba que es donde congela menos. A temperatura ambiente, supongo. Por la noche lo meto en la nevera y se va descongelando, descongelando. Pues en la nevera, pasarlo del congelador arriba al frigorífico y esperar hasta que se descongele. Bueno, con horas de antelación, primero del congelador al frigorífico y cuando ya está prácticamente descongelado del frigorífico ya podemos sacarlo al aire libre. Y después de escuchar lo que opinan ustedes, damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Esther Lorente, dietista-nutricionista. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Hoy vamos a hablar de los alimentos congelados y para empezar vamos a dejar claro cuál es la diferencia entre los alimentos congelados y los precocinados. Bueno, los alimentos congelados son aquellos que están en una temperatura por debajo de cero. Se congelan siempre por debajo de cero grados y el precocinado que encontramos son alimentos que han sido previamente cocinados. Y es verdad que dentro de ellos podemos encontrar precocinados que han sido congelados. ¿Son saludables los alimentos precocinados? A ver, no para consumir todos los días. ¿Son alimentos saludables? Pues algunos sí, aunque la mayoría no. Sobre todo porque suelen tener más cantidad de sodio, de sal en realidad, más cantidad de grasa, por eso suelen ser muy agradables al paladar. Más azúcar, que es un alimento natural o cocinado en casa. Y menos fibra. Por lo tanto, es algo que deberíamos consumir de formas quizá muy esporádicas. Es verdad que alguna vez nos pueden sacar de un apuro, pero desde luego no es para consumirlo todos los días. Para abusar de ellos, no. Para complementar en la cocina puede ser de vez en cuando. Alguna vez que nos puedan sacar de apuros. Me refiero esporádicamente, ocasionalmente. ¿Y los alimentos congelados? Pues un poco más podemos consumir. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son alimentos realmente naturales. Simplemente han sufrido una congelación, se ha congelado nada más que se recolectan. Eso hace que en realidad el alimento haya sufrido muy pocos cambios. Por lo tanto, ¿pueden ser saludables? ¿Por qué no? Es verdad que son muy cómodos. Se utilizan mucho. Entonces, como se ha dicho al principio, siete de cada diez hogares significa que sacan de apuros a muchas familias porque es llegar y ya están preparados para cocinar, no hay desperdicios, están limpios, tía hora a tiempo. Por eso mismo se consumen. ¿Y podemos sustituirlos siempre por los frescos? Siempre no. Ahora, es verdad que hay personas que o consumen verdura congelada o no consumen. Entonces, ese tipo de gente es preferible que consuma verdura congelada que no consuma nada de verdura. Hay algunos casos opcionales en que es mejor eso que nada. Eso con relación a la verdura, que podemos estar seguros que realmente guardan todas las propiedades si la congelación se ha hecho bien, que entendemos que se ha hecho bien. ¿Y por qué son más baratos que los productos frescos? Hay personas que piensan que por el hecho de ser más baratos no son saludables. Pero hay que entender que las industrias que se le dedican a la congelación, sobre todo de verduras, que es lo que más se vende congelado también, compran en cantidades enormes justo en el momento de la recolecta. En la época de recolecta, cuando más hay un alimento, entonces cuando lo compran. ¿Qué sucede? Que realmente les sale a ellos a precios muy económicos. Luego llega al mercado y ves un precio tan asequible, no porque sea de mala calidad, sino porque han sido capaces de comprarlos cuando había mucha abundancia y como al congelarlos tienen un tiempo más largo de duración, tú puedes utilizar una verdura en una época en que ya no se puede recolectar en el campo. Pero ahí la tienes congelada y con una calidad casi parecida a la fresca. Similar, ¿no? A la fresca. Muy similar. Si se ha hecho bien, claro. ¿Y alimentan igual los congelados que los productos frescos? Pues mira, si realmente la industria ha hecho una buena congelación, hoy en día se utilizan sistemas realmente muy avanzados. Se utiliza lo que se llama la ultracongelación, que es capaz de pasar el alimento de ser natural a un congelado en cuestión de pocos minutos, porque ponen temperaturas de menos 40 grados. Son temperaturas que congelan muy rápido y entonces las propiedades no les ha dado tiempo ni siquiera a degradarse. Llegan luego al mercado con una calidad muy buena, muy buena, porque simplemente lo que se ha hecho sin manipulación ha sido congelar y directamente a la venta. ¿Y no se resiente el sabor? Mira, las que compramos en las grandes superficies, las que compramos la verdura industrializada, no sentimos nada de sabor. Lo hacen tan rápida la congelación que no se estropea el sabor. Otra cosa es cuando congelamos en casa. La congelación en casa es distinta a la industrial. Seguramente en casa no podemos hacerlo igual de bien. Por lo tanto, en casa el sabor puede ser que se resienta. Cuando lo compras, cuando la industria lo ha hecho bien, el sabor es exactamente el mismo. ¿Y respecto a la textura, cambia al cocinarlos de un producto fresco a uno congelado? No cambia absolutamente nada. De hecho, cuando tú compras unas judías verdes, las pones directamente en el agua hirviendo y la textura es la misma. No se nota nada, porque esa ultracongelación hace que el producto se mantenga prácticamente intacto. Otra cosa es que cuando congelamos nosotros en casa, a veces nuestro sistema de congelación no es el idóneo y congelamos de forma muy lenta. ¿Qué es congelar de forma muy lenta? Cuando entendemos lo que es la congelación, y es lo siguiente. ¿Qué es lo que se congela en un alimento? El agua es lo único que se puede congelar. En los alimentos, si tú haces una congelación muy rápida, el agua, como se congela de forma muy rápida, no se forma ni un solo cristal. El agua se convierte rápidamente en congelado. Ahora, si la congelación es lenta, lenta, lo que sucede es que se forman cristales, muchos cristales. Esos cristales hacen que la estructura de la célula se rompa la membrana. Eso lo vemos cuando ponemos, por ejemplo, una botella de agua a congelar. La congelación se hincha, ¿verdad? Eso es lo mismo. El cristal que se ha formado cuando es una congelación indebida, o sea, una congelación lenta, que tarda mucho, lo que hace es que ese cristal se agranda y rompe la estructura. Claro, luego lo descongelas y la textura es muy desagradable. Eso nos pasa con algunos alimentos. Congelar patata en casa, por ejemplo, luego sale con una textura tan distinta que hasta no es agradable consumirla. Ahora, tú compra patata congelada industrialmente y es exactamente igual. ¿Nos podría explicar un poco en qué consisten las estrellas que encontramos en nuestros frigoríficos, congeladores? Esa pregunta es muy interesante porque dependiendo del número de estrellas, la congelación en casa va a ser mejor o peor. Digamos que va a garantizar una buena congelación o una peor congelación. Cada estrella, todos los frigoríficos vienen, los congeladores vienen con un número de estrellas, una, dos, tres o cuatro. Cada una de ellas significa que ese congelador es capaz de congelar seis grados. Es decir, una nevera que tenga una estrella congelará máximo a seis grados. Que tenga dos, menos doce. Si tiene tres, menos dieciocho. Que menos dieciocho es el número de grados mínimo que necesita un producto para asegurar cierta calidad y, sobre todo, cierta seguridad alimentaria. Y ya cuando son cuatro estrellas, hoy en día la mayoría tienen cuatro estrellas, porque se han dado cuenta que es la mejor forma de que la congelación se haga de forma adecuada. Es más, los congeladores que tienen cuatro estrellas tienen un sistema en que puedes hacer una congelación rápida. O sea, tú pones en la parte de arriba, sobre todo en el cajón de arriba, lo que quieras congelar, pero si no es un botón que suele haber en todos los congeladores y en una hora se congela. No igual que en la industria, pero desde luego es lo más parecido. Similar, ¿no? En casa. Es similar. Ahí tardas una hora mínimo, sin embargo, en la industria va súper rápido, con temperaturas muy bajas. Aquí, menos veinticuatro grados, lo coges rápidamente. Y aunque ha dicho que la mayoría de los frigoríficos actualmente tienen cuatro estrellas, tenemos que fijarnos en casa cuántas estrellas tenemos, porque un mismo producto podemos, aunque lo compremos congelado, guardarlo menos tiempo, ¿no? Sí. Es que, en realidad, cada alimento tiene su tiempo para guardarlo, de congelación. Tú no puedes comprar algo y congelarlo, o sea, algo congelado, meterlo en la nevera o en el frigorífico, o si lo quieres seguir congelando, el tiempo que tú quieras. No se puede. Todo tiene una caducidad. Hay cosas que pueden aguantar tres meses, hay alimentos que pueden aguantar seis meses, pero siempre hay que hacer caso al fabricante. El fabricante te dice, por ley, cuánto tiempo ese producto puede seguir congelado. Eso hay que verlo. Es decir, no podemos tener lo que queramos, tenemos que estar pendientes. Si pone tres meses, son tres meses. Tres meses significa, no es que al cuarto te va a sentar mal, pero significa que durante esos tres meses el fabricante se responsabiliza de que ese alimento está en buen estado. Y a nivel de sabor y de textura, es impecable. Si pasas de ese tiempo, puede degradarse un poco, aunque esté congelado. Eso es lo que el fabricante quiere decir. Tú descongélalo, guárdalo el tiempo que yo te digo. Si te pasas de ahí, la responsabilidad ya es tuya. Es importante hacer caso al fabricante que ellos saben exactamente cuánto tiempo un alimento puede seguir estando congelado. ¿Y podemos congelar un alimento que ya hemos descongelado previamente? Es un arma de doble filo, porque cuando tú descongelas un alimento, tenemos que entender que hay ciertos microorganismos que se han quedado latentes, inhibidos por la congelación. No mueren, no desaparecen, están allí, pero están latentes. ¿Qué sucede cuando descongelas algo? Automáticamente, aunque sean minutos, esos microorganismos, cuando empiezan a encontrar una temperatura superior a esos menos 18 grados, se encuentran en su salsa y empiezan a proliferar. ¿Qué ocurre? Si tú dices, lo sacas media hora y cambias de opinión porque vas a hacer otra cosa, vuelves a congelar un alimento donde ya hay muchos más microorganismos que la primera vez que lo has congelado. La única forma es que cuando queremos descongelar algo o lo cocinamos o ese alimento, luego lo cocinas a una temperatura superior a 70 grados, o sea, un buen cocinado, o si no, no lo podemos, eso ya no se puede aprovechar. Podemos cambiar de opinión, pero yo aconsejo no cambiar de opinión. Si sacamos de congelador algo, hagamos uso de él porque no se puede volver a congelar. Aunque han sido 10 minutos, se proliferan los microorganismos a una velocidad enorme. Y es un riesgo para la salud. Una vez descongelado ya, aprovecharlo, cocinarlo. Hay que cocinarlo. Y si lo cocinas y no te apetece, lo puedes volver otra vez a guardar porque no ha dado tiempo a que los microorganismos se desarrollen porque con el cocinado allí sí que mueren. Cuando pasan de 70 grados ya no sobreviven. Entonces, eso sí que te garantiza que puedes volver otra vez a congelar si no, desde luego, el riesgo de toxinfecciones es alto. Tenemos que tener cuidado con eso que a veces no le damos importancia. Respecto a cómo descongelar, escuchábamos en el espacio de opinión pública que había gente que decía que es mejor descongelar dejándolo en la nevera, bajarlo del congelador a la nevera y otros decían dejarlo fuera a temperatura ambiente. ¿Cuál es la forma correcta? ¿También podemos utilizar el microondas? Pues mira, depende, la gente que ha dicho que se puede descongelar a temperatura ambiente, eso es tener, bueno, jugársela porque aumentas mucho el riesgo de proliferación microbiana porque es lo que he dicho antes, cuando tú sacas un producto no se puede estar a temperatura ambiente. ¿Por qué? Precisamente porque esos microorganismos aprovechan para desarrollarse y multiplicarse. Lo ideal, si es pequeño, si es un trozo de algo pequeño y delgado, lo podemos meter en microondas y descongelar, no hay problema. Pero, ¿qué pasa si es algo grande? Por eso recomendamos nunca congelar cosas muy grandes. Es mejor partirlo en trozos y descongelarlo. Trozos pequeños porque la congelación también es más uniforme. Y ahora descongelar, lo ideal es meterlo directamente a la nevera. Si es verdura, se echa en agua caliente, en agua hirviendo, directamente no hace falta descongelar. Hay ciertas cosas que no hace falta que pase por la descongelación. Croquetas que has congelado se pueden freír directamente, verdura, pero se hace falta descongelarlo nunca a temperatura ambiente, siempre que pase por la nevera. ¿Por qué? Porque la nevera mantiene una temperatura que impide que realmente esos microorganismos se vayan desarrollando. Digamos que es como que se encuentran en su salsa en cuanto la temperatura aumenta. Entonces, cuida, que luego cuando lo ingieres tiene sus riesgos. A temperatura ambiente también es cierto que se queda como aquel que dice el agua, ¿no? De que se va descongelando y ahí es donde se reproduce. Claro. Es que esto, cuando hay una congelación, como lo que se congela es el agua, si lo hacemos de forma lenta, que es como se hace muchas veces mal hecho en casa, ¿qué pasa? El agua tiende a irse al interior del alimento. Es como si fuese inteligente, ¿sabes? Como si huyese de la congelación y se va al interior del alimento. Arrastra, digamos, ¿no? Se concentra en el interior. No todo, pero... ¿Y qué pasa? Que arrastra con el agua, se arrastran las vitaminas y los minerales. Entonces, claro, una descongelación hay que hacerla como es debido para que sea uniforme, para que el agua esté en todo el alimento de forma homogénea, no que luego a la hora de descongelar te encuentras justo en el centro mayor líquido. Eso es desagradable luego de cara al paladar, sobre todo aparte del riesgo bacteriano que tenemos. ¿Y qué es la cadena de frío? Pues como su nombre indica, es una serie de eslabones, de pasos, que van desde que se recolecta un producto hasta que llega al consumidor. Entonces, cuando se recolecta un producto que va a ser para congelación, sigue una serie de procesos, que es bueno que en ningún momento se rompa esa cadena porque me está asegurando a mí que me llega con una calidad extraordinaria. Cuando nosotros encontramos un producto, ya no se ve casi, eso está muy, muy revisado, cuando encontramos un producto congelado que está lleno de escarcha, ya podemos asegurar que la cadena de frío se ha roto. Un alimento nunca puede estar rodeado de escarcha, nunca. Significa que el agua que ha habido se ha descongelado y se ha vuelto otra vez a congelar. Es decir, en algún momento ese frío ya no estaba, ha desaparecido y ha aumentado la temperatura. No sabemos cuándo ni en qué momento del proceso porque son varios pasos, pero desde luego para mí, para el consumidor ya no es seguro. El fabricante lo sabe y los vendedores lo saben, sus productos, en fin. Han llegado a tirar productos y camiones enteros porque, por ejemplo, un camión congelador se ha estropeado. Eso lo tienen que tirar. Ahora se funciona. Eso tendrá un coste económico también. Estamos hablando de seguridad alimentaria, eso está muy regulado. Podemos estar seguros que lo que nos llega desde luego es buena calidad porque la ley es muy exacta en ese aspecto. ¿Y qué pasa si rompemos esa cadena? Pues vuelve otra vez a aumentar el riesgo porque imagínate que un alimento congelado de repente aumenta la temperatura porque se ha roto el congelador por lo que sea, en alguno de los pasos se ha roto y ha aumentado X grados la temperatura. ¿Qué pasa con los microorganismos que hay? Latentes, deja de estar latentes, vuelve otra vez a vivir y a desarrollarse y a multiplicarse de forma que luego si lo vuelves a congelar siguen estando el número que has dejado desarrollado. Se empieza con X números, lo congelas, ahí se quedan latentes, pero si se medio descongela por el camino, eso se ha multiplicado por 20 o por 200, vuelves a congelarlo, claro, te encuentras con un alimento que tiene muchísimos más microorganismos de los que tú deseas a la hora de consumo de un alimento. debemos tener cuidado. Entonces nosotros cuando vamos a comprar no romper esa cadena de frío hasta que llegamos a casa. Exactamente, por eso se recomienda que este tipo de alimentos congelados que se suele comprar sea lo último que hagas y hay bolsas térmicas precisamente para ese fin, para que sea lo último y el tiempo que tardas del mercado, del supermercado, donde quiera que compres a casa se mantenga esa congelación idónea y luego llegas a casa y lo primero que tienes que hacer es vaciar esa bolsa térmica y meterlo en el congelador. Debe ser lo primero, precisamente para disminuir al mínimo, a mínimos el riesgo. ¿Cómo sabemos que no se ha roto esa cadena en el trayecto hasta la tienda de los productos? Pues la verdad es que hace años se veía a simple vista, veías bolsas llenas de esas carchas y que era un poco desagradable. Ahora ya no se ve. Pero es verdad que hay muchos adelantos con relación a eso. Están inventando cosas que son fascinantes. Es un mundo todavía por explorar, pero están inventando etiquetas que cambian de color, que tienen unos sensores que cambian de color cuando el producto por ejemplo empieza a deteriorarse. Es genial. Están investigando también los plásticos que envuelven alimento también que cambien de color. En fin, se la están ingeniando para que a simple vista se pueda verse un alimento que ha perdido la cadena de frío y si está en buen estado o no. Eso a nosotros nos favorece mucho porque nosotros no podemos saberlo. Ya no podemos saberlo. Entonces, esas son buenas técnicas que nos ayudan al consumidor a saber que desde luego ese producto es de confianza. Quizás la única prueba que tenemos de momento es lo que nos ha comentado del agua escarchada, pero una vez que ya abres el producto en casa. Exactamente. Aunque hoy en día vender eso ya hay en pocos sitios que lo venden así. Sobre todo porque ya no compran, las empresas ya no compran productos que ellos ven que no han hecho bien la congelación. No las compran porque saben que luego quien los vende los responsables son ellos. en eso tienen mucho cuidado. ¿Y cuánto tiempo podemos tener congelado un producto sin que pierda sus propiedades? Bueno, si es un producto industrial lo indica desde luego el envase que están obligados. Si es nuestro que lo congelamos en casa ahí hay más riesgo porque no podemos olvidarnos. Tú haces una comida hace más cantidad para poder congelar que eso lo hacemos mucho. Necesitamos poner la fecha en que congelas porque no se puede eternizar ahí el congelador. Necesitas saber que entre 3 y 6 meses que es más que suficiente es un plazo de tiempo más que suficiente para consumir un alimento que has congelado. No estamos hablando de que te dura una semana entre 3 y 6 meses es mucho tiempo pero es bueno indicarlo porque tú te acuerdas cuando lo metes ¿verdad? Dices no, yo me acordaré no, no. Pero si congelas mucho congelas de forma rápida durante una hora pero si indicas el día en que lo has congelado ya sabes que lo ideal es que lo consumas a los 3 meses y máximo 6 meses. Y ya no hace falta más lo normal es que vayamos consumiendo los productos que vamos congelando. Entonces una recomendación ¿poner etiquetas? Es bueno poner etiquetas sobre todo con el día en que has congelado y así de esta forma nos aseguramos que no se nos pasa sin darnos cuenta 9 meses sin comer el producto. Lo notaremos la textura y el sabor se nota 9 meses después haciendo una buena congelación imagínate si la haces con ese tipo de congelador de dos estrellas ahí todavía hay más riesgo. Porque al congelar alimentos nosotros mismos no se logran unas condiciones tan eficaces como en la congelación industrial. Claro ojalá pudiésemos realmente congelar a menos 40 grados ¿verdad? No hay ningún congelador casero que lo haga entonces nuestra congelación como muy rápido es de una hora que es lo que normalmente programamos para hacer una congelación rápida se pone en marcha un motor solamente que tiene la parte de arriba tiene un motor especial solo para él o sea que son congeladores que están muy bien preparados lo pones una hora y en una hora te alcanza menos 24 grados el congelador no está a menos 24 grados todo el tiempo solamente cuando lo pones tú en marcha para hacer una determinada congelación algo que quieras congelar ¿no? Claro no lo hacemos de la forma tan rápida no existe en casa esa ultracongelación existe solamente a nivel industrial en casa lo hacemos como podemos con los congeladores que tenemos que lo ideal es que sean buenos y así desde luego el riesgo lo disminuimos al máximo no podemos pretender que nuestra congelación sea como la industrial por eso que no tenemos que demonizar tanto ciertos productos que han sido recolectados en su momento y automáticamente congelados con lo que hacemos en casa es totalmente equilibrable y si algo tenemos que decir es que algunos están mejor congelados a nivel industrial en el caso del pescado congelarlos evita la aparición de parásitos hay un parásito concretamente que además como los parásitos si no son microscópicos son visuales y concretamente el anisakis es un parásito que se vea siempre vista un poco así de aprehensión o cuando lo ves porque a veces visceras un pescado y en algunos pescados están un porcentaje muy alto incluso un 60% de ciertos pescados aparece ese parásito lo abres y de repente ves ahí como un parásito blanco que impresiona y se ve con mucha facilidad sobre todo a nivel está ahí metido entre el músculo y a veces ves moverse así una cosa la única forma eso puede causar realmente efectos o muy leves desde muy leves problemas gastrointestinales muy leves hasta problemas realmente muy graves es verdad que no es no es frecuente esos problemas graves pero puede dar hasta incluso un shock anafiláctico en casos ya extremos pero la mejor forma de garantizarnos que ese parásito muere y ya no es que quiera latente es que muere es congelar el pescado 48 horas durante dos días eso es lo ideal mínimo cuando tú congelas el pescado te garantizas que si hay anisakis que no lo sabes lo puedes ver pero a veces no siempre se ve porque está metido ahí entre escondido si lo congelas 48 horas te garantizas que para cuando lo descongelas ese parásito ya no está problema resuelto quien no quiera congelar no todo el mundo congela el pescado claro entonces hay que cocinarlo hay que cocinarlo siempre porque ese parásito también fallece muere desaparece realmente cuando lo cocinas a temperatura superior es decir no es una vuelta y vuelta del pescado no podemos hacer vuelta y vuelta el problema aparece cuando ese pescado se come medio crudo a esa gente que le encanta la carne y el pescado medio crudo puede aparecer el problema normalmente es que lo cocinemos se cocine bien suficientemente bien para que el calor penetre bien por el músculo con la vuelta y vuelta no penetra nada no da tiempo a que coja altas temperaturas hay que cocinarlo bien y así de esa forma ese parásito no nos causará ningún problema ya hemos hablado un poco de cómo congelar y mantener los alimentos en el congelador pero quizás lo que más utilizamos es la nevera ¿cuánto tiempo podemos tener en la nevera un producto que hemos hecho nosotros en casa? hay productos que son más perecederos que otros la carne y el pescado por ejemplo máximo dos días tampoco podemos esperar mucho tiempo a tener en la nevera esos son los productos que más se echan a perder digamos hay otros productos que pueden durar hasta una semana por ejemplo como es la fruta y la verdura de hoja oscura que es la ideal para guardar esos son digamos los extremos aparte de otras cosas como huevos que duran más tiempo pero lo que es así de uso diario carne y pescado desde luego en dos días ya hay que consumirlo y más si la carne está picada que entonces hay que consumirlo en el mismo día y el pescado también es muy conveniente consumirlo de forma rápida y otros alimentos máximo siete días lo que es verdura y fruta siete días otros alimentos duran mucho más pero en fin zanahorias puedes tenerlas más tiempo pero si quieres especificar cada uno pero en general frutas más tiempo que las cosas que tienen microorganismos de por sí muchas gracias tomamos nota de todos los consejos que nos ha dado Esther Lorente dietista y nutricionista la espero en próximos programas gracias muchas gracias por invitarme gracias y sin duda los alimentos congelados nos facilitan enormemente la vida solamente necesitamos aprender a utilizarlos de forma conveniente y no abusar de ellos dejando de lado los productos frescos ahora vamos a ver un resumen de las ideas principales del programa de hoy en nuestro espacio en pocas palabras ¡Gracias! nos vamos pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web cpm.com.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y por supuesto la página web ofrece cursos.org donde encontrarán algunos cursos muy interesantes y totalmente gratuitos además si desean hacernos llegar sus opiniones dudas y propuestas para futuros temas les invito a escribir al programa Mejor Cada Día al correo electrónico contacto arroba cpm.com.es nos vamos pero ya saben les espero en el próximo programa muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!